¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Un saludo a todos. Bueno, empezamos con Resident Evil 6. Este es el capítulo 5. Ayer jugamos el 4, ahora sí vamos a jugar el 5. Estamos jugando con nuestro amigo Jack, que los atraparon otra vez. Nos quedamos en la anterior que los habían atrapado a los dos, a Jack y a Sherry. Siempre los atrapan, no sé por qué, pero los atrapa. En realidad se emboscaron ayer, pues. Los emboscaron y por eso los atraparon. Como pueden ver, ahí está Jack. Y está atado a una máquina, todo el cuerpo. Con un toco en Sherry en su espalda. Así es, tenías que... ¡Ay, ay, ay! Así es. ¿Y ahora cómo irán a escapar? ¿Ahora les será ayudar? ¿Puede que sí? ¿O atrás hay? ¡Oh, bien! Sí, alguien les ayudó. ¿Y ahora? ¿Cómo piensan que voy a llegar hasta arriba? Vamos a buscar una salida. Allá está. Ahí hay ratas todo ahí. Por arriba, saltando. Venga, ayúdame, Sherry. ¿Cómo le hago que salte? Ahí ya. Vale. Suerte. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Sherry? Oh, esto. Bien, bien, bien. Ahora sí tenemos que acabar con esta cosa. Listo. ¿Tenemos que romper eso o qué? Listo. Tenemos que ir más rápido porque esto se vuelve a reconstruir. Aquí hay munición de pistola, bien. Tengo todas las armas ahora y es... Ahora sí vamos a disparar eso acá arriba. Nos vamos de aquí lo más rápido posible porque esa cosa se vuelve a reconstruir. Órale. Vamos a abrir esto. Listo. Listo. Ahora sí. King, 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 king. Ahora tenemos que ir acá. Voy a buscar algo. Tal vez ahí hay una caja. Bien. La munición de lanzagranadas. Pero ni siquiera tengo una lanzagranadas. No sé por qué me hacen esto. Vamos. La electricidad redirigida temporalmente a la sala de incubación. Para activar el ascensor introduzca batería de reserva. ¿Batería de reserva? ¿Y qué es eso? ¿Batería de reserva? A ver, esto es batería de reserva. ¿Esto está acá? Ni yo lo sé. No lo sabremos hasta encontrarla. Sí. Vamos a buscarla. A ver, la batería de reserva. Nuestra misión es buscarla. Pero no sé por qué aparece esto aquí. A ver. Ayúdame a bajar esta palanca. Ah, una. Ah, ya tienes que activar más. Se van a reconstruir nuevas cosas. Uy, a ver si se reconstruyó, creo. Bien, bien, bien. Listo. Así dejan de molestar por un buen rato. ¿Dónde hay otra batería aquí? Tenemos que activar aquí esta puerta, creo. Venga, ayúdame. Un momento. Vale. Recibido. Ahí está. Juremonos porque... Puede que hagan más de estas cosas aquí. Sí. ¿En serio? ¿No hay otra forma de subir? No lo creo. Vamos, vamos, vamos. Se fue solo Sherry por arriba. Ahora tendría que bajar, supongo, esta cosa. Sí. Saltamos. Ay, ahora, y ahora. Vamos por acá, saltamos. Oye, no. Otra vez bajamos. Tenemos que hacerlo rápido, creo, aquí. Dale, vale. Subimos, subimos, subimos. Lo más rápido que podamos arriba. Salta. Hay una cucaracha aquí. Una mano. Ahora esta cosa. Muérete. Listo. Ahora tenemos que activar la otra batería de reserva. Esta es la segunda. Son dos más, faltan. Batería de reserva 2, activada. Carga al 50%. Ahora se falta otra. Ay, ahí hay otra cosa de esas. Hay que matarla, si no van a estar molestando. Ahí está. Ay, este sigue vivo. Así, vámonos. Ay, ¿qué camino es este? A ver, buscamos aquí algo. A ver, es una escopeta. Voy a andar con mi escopeta ahora, creo. Oh, no. Algo suena por ahí. Y aquí. Tenemos que saltar de aquí para acá, creo. Dale. Ok. Ahí hace para allá. Saltamos. Y ahora, ¿a dónde vamos? Esperamos aquí. Vale. Ahora se acaba de mover al B. Aquí no podemos saltar. Ahora sí, aquí vamos a saltar aquí. Uy, listo. Ahora sí. Buscamos por acá. A ver si encontramos más baterías de reserva. O un maletín. Y puntos de habilidad. ¿Qué más? Eso es todo. Creo que sí. No hay nada más aquí. Pues, vámonos de aquí. Y ahora tengo que esperar acá. Tenemos que ir al C. Creo abajo. Tiene que saltar. Sí. Y abajo tenemos que ir. Anda, vamos a subir. Saltamos de aquí y allá. Listo. Es abajo en el C. Esperamos a que baje. Oye, Sherry. Por acá es nada que saltes por ahí. Es aquí. Ya está. Oh, ¿y ahora? Esto no me gusta para nada. Otro monstruo aquí está que se levanta. Oh, y lo esquivó. Oye, sus manos. A ver si no me voy. Esperamos a tener los pies. Listo. Oye, una mano. Su cuerpo. Acaba de aparecer otro. Toma esto. Toma esto. Listo. Si dejas de molestar. Otro. Oye, se vuelve a levantar. Ahí, cállese, cállese, cállese. Ahora sí, aquí está la otra batería de reserva. Ahora vamos a presionar aquí. Vamos a reayúdame con la batería de reserva. Listo. Tomamos tres. Falta uno. Y la otra batería de reserva, ¿ven dónde está? Uy, está más arriba. Está en el G. Tenemos que subir hasta el G. No manches. Falta uno más. Uno más. Sí, sí, falta uno más. Vamos. Voy acá por los sacos. Hay que buscar otro camino. No, creo que haya otro camino. Pero aquí hay algo. Oh, no. Vámonos, vámonos de aquí. Tenemos que salir de aquí. Antes que aparezcan más de esas cosas. Oh, bien. Esperar, esperar, esperar. Vamos, 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 Sherry. Salta. Ya está. Ahora sí, voy a subir arriba, ¿eh? Tenemos que subir al D. Aquí al D. Esperamos. Y aquí salto acá arriba. Y saltamos acá. Listo. Y luego esperamos a que esa cosa baje. Y saltamos otra vez. Ya salto. Listo. Ahora sí. Vamos al G. Hay el T también arriba. Voy a ir por el T primero. Oh, el I es. Es la I, creo. Voy a subir aquí primero la I. Oh, aquí hay más de esas cosas. Venga, salgan, salgan. Ya está. Ah, con que queriendo atacar, ¿eh? Ay, ay, ay. No me ataques por la espalda. Vámonos por acá. Uy, se acabó las balas. Vamos a usar escopeta entonces, pues. Así nos molestan. Uy, esa cosa no se cae tan fácil, ¿eh? Oye, ¿se vuelve a levantar otra vez? ¿Estas cosas son más fuertes o qué pasa? No, no, tenemos que irnos de aquí. Creo que esto... Está poniendo feo. Voy a ponerle gran... Bombas voy a ponerle aquí. A ver, pues a ver, a ver. Vengan, vengan, vengan. Vengan patitas. ¡Pum! Ya está. Volaron las patitas. Ahora sí, vámonos. Ahora sí, aquí hay otra batería de reserva. No, hasta ya la hemos presionado, creo. Ya hemos venido por acá, me parece. A ver, vamos a buscar bien. Si ya hemos venido por acá, entonces... Sí creo que vamos a venir por acá. Vámonos al G, mejor. A esperar a que venga esto. Oigan, manos feas. Váyanse para allá. Uy, esta otra no me deja aventarla. Váyanse para allá. Moleste. A esperar a que venga, entonces. Venga, rápido. Ya me estoy cansando de esperar. O no es. O no. Voy mejor por acá, creo que sea. Vámonos, vámonos. No me he venido por acá, creo, eh. Bueno, aquí está la última. Esta mano vamos a aventarla. Ahí se para allá. Ahí está. Ahí apareció su cuerpo. Hay que dispararle. Moleste. Y ahorita falta que aparezcan los pies. No aparecen cuerpos. Ay, no, 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 no. No se puede pasar por aquí. Y ahora. Y ahora. Y ahora, ¿y ahora cómo desactivamos esto? No se va a poder desactivar, eh. ¿Cómo le hacemos aquí? Tendré que entrar por otro camino. Por allá, creo. Pues vale, voy por allá entonces yo. Porque no se puede pasar por ahí. Oh, no, se levantaron estos. Voy a ponerle otra granada aquí. Uh, uh, uh. Vengan, vengan. Vengan piecitos. Pum. Ahí está. Hola. Vamos. Me van a estar molestando estas cosas. Así es que los voy a disparar. Ahí está. Si no me molesté. Ay, justo que tenía que saltar. Ya no importa. Tenemos que esperar. A esperar, a esperar. Se ha dicho. Ojalá que no vengan a molestar. Nomás estos de acá. Se levantan otra vez. Ahora sí. A saltar. Saltamos en el G. Ahí está. Pum. Ya está. Ahora sí. Vámonos de aquí. Vamos más rápido. Corramos. Nada aquí. Ahora sí. Vamos a activar esto ya. Venga, ayúdame, Sherry. Uy. Están que molestan esas cosas, eh. Ya está. Listo. Activamos las cuatro baterías. De reserva. Ahora sí tenemos que bajar al B. ¿Se abre la A? ¿O qué? Oh, manches, güey. Tengo que acabar con esta cosa. Sí o sí. Pa. Pam. Ah, chachado. Se quemó. ¿Eso te gusta? Oh, la bestia. Lo va a... Lo va a electrocutar. Ah, la bestia. A lo mejor lo jodió todo. Váyase para allá. Manches, güey. Lo electrocuté hace, güey, ahí. Tal vez la grúa. Esta cosa. No molestes. Bien, bien. Dale, dale. Listo. Esa grúa. La grúa tengo que irme hasta allá, entonces, corriendo. Vamos, vamos con la grúa. Vamos a utilizar la grúa, tal vez nos ayuden a ver. Se lo fregó todo. A ver. Oh, bien. Nos ayuda a pararlo. Espero que pueda aguantar, eh. Ahora vamos, saltamos de aquí. Y ahora... Oh, manches, más enemigos. Se me está agotando la paciencia, amigo. La bestia. Ah, la bestia. Mucho temblor hacia aquí. Ala. Ya, vámonos. Vámonos. ¿A dónde tenemos que irnos ahora al D? No lo sé. Bajamos. Al F tenemos que irnos. Ya está. Saltamos o qué? Punto de control. Ah, la bestia. Ay. Y si caemos abajo, caemos chicharrados. Vamos, rápido, 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 rápido. Listo. Manches, nos va a aplastar esa cosa. Tenemos que gatear. Vamos, rápido, 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 rápido. 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 A la bestia. Casi nos machuca esa cosa. Ya está aquí. Ahora sí, vámonos lo más rápido que podamos porque vamos a explotar. Ay, ay, ay. Cris. Me alegro de que estéis bien. Pero has sido tú el que nos ha librado. Así que nos habéis vuelto a salvar el culo. ¿Te pareces un poco a tu padre? ¿Cómo te has enterado de... Espera un segundo. ¿Lo conocías? Sí. Lo conocía. Yo acabé con su vida. Pelea, pelea. Nada. Me acabo con su vida por ser muy malo. Anda, disparale. Dispara. Tienes todo el derecho. Si quieres vengarte de tu padre porque era malo. Pero prométeme que sobrevivirás. El mundo depende de ti. ¿Quién coño te crees para decirme lo que debo hacer? ¡Pará! ¡Baja el arma! ¡Ya! Pero igual no le dispara. Que en la parte anterior no le disparó. ¿Vivas? ¿Ordenes? No fue una cuestión personal. Ambas. Ambas. Te doy tres segundos antes de volarte los sesos. ¡Tienes el arma de una vez! ¡Tienes el arma! Le disparo. Pero no le da. ¡Tienes el arma de una vez! Ahora mismo hay cosas más importantes en juego que tú y yo. Aquí es donde Chris se va y se pelea en contra de ese monstruo horrible, horrible. Y aquí, ¿contra qué cosa nos iremos a enfrentar? Este es el último capítulo, si no me equivoco, de Jake. Vamos. A ver, recargamos nuestra pistolita. A ver, ¿dónde tenemos que irnos? Allá. Vale, vale. Tengo que ir hasta allá corriendo. Vamos, 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 vamos. Oh, hasta que se vuelve todo rojo. ¡Peligro, peligro, peligro, peligro! Dice. Aquí está esa larva que se transforma en esa. Unición de pistola, vamos por las cajas. Va a salir ese monstruo ahí en ese capullo gigante. Oye, 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 tengo que ir en la estalla. Vamos corriendo hasta allá. Recargar antes las armas, no es que no tengan balas. ¿Ves? Esto no tenía balas. Ahora sí. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a presionar esto. Y subimos. Recargamos la escopeta. También está descargadísima. Sin balas. Vamos por allá. Ah, yo voy por allá. Vamos, Sherry, por allá. Ellos están por ahí. Utilizamos esta palanca. Vamos, Sherry. Estoy, con esto subimos como ascenso. Hala, a ver si. Ojito que nos está disparando del aire. Oye, aparecieron aquí. Voy a poner una granada aquí. Y vamos a explotar esto. Se dejan de molestar. Se echaron unas pastillas de chiquitolina. Arriba, arriba. Oye, no se puede apuntar bien. Está que se mueve esto. Ech, le di. Toma esto. Toma esto. Antes de que se transforme, le acabé. Toma esto. Oye, ahí hay alguien que nos está disparando. Cuidadito, cuidadito. Ojito, ojito. Ya lo mataron. Dale, dale, duro. Toma esto. Arriba, otro güey. ¿Dónde está? Ya le di en la pierna. Tú no le di. Qué molestosas son estas cosas. Toma esto. Una bazooka. Cuidado. Uf, le di. Oye, aquí hay otro güey que está disparando. Toma, güey. ¿Tú por qué te avientas, eh? ¿Eres suicida o qué? ¡Puma esto! Esto sí que dolió, eh. Dos contra uno y no pueden. Acabó y acabó. Todavía hay más. Una planta, mira, ya. No lo puedo coger. Sería perfecto para... Esas tres pasitas que tengo ahí. Aumentaría a seis. Pero bueno, bueno. Aquí esa larva gigante va a eclosionar. Y va a salir un mostro enorme. Que parece una calavera. Con manos de pulpo, cuerpo de pulpo, todo pulpo. Dale. ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! Se descolgó. Se va a prender de por ahí seguro. Eh, sí. Se ha descolgado ahí arriba del gancho que le tenías. Sujeto. Oye, si tenemos mucho trabajo que hacer. No podrán acabar con esa cosa. Lo vamos a volver. Pero van a morir. Bueno, es su elección. Es un sacrificio que están dispuestos a hacer. Y no podemos detenerlos. Jake. ¿Sabes qué? Yo no soy como mi padre. Y pienso asegurarme de no serlo nunca. Ojalá de malo. Vamos a salir de aquí. Y pasa a salvar el mundo. A salvar el mundo en lugar de destruirlo. Tienes razón. Vamos. Vale, pues. Vamos. Oye, de las instalaciones submarinas. Vamos. No debemos de estar lejos. Vamos. Listo. Cambiamos ahora. Uh, uh, uh. Rompemos las cajas. Así que aunque el enemigo. Ojalá es que con el enemigo un task. O algo así se llama ese güey. Vamos a tener que pelear. Aquí recargamos esto. ¿Qué más nos falta recargar? Está todo al fuego. A ver. No, aquí no nos da mucha cura. Que digamos. El lío nos da más curas. O sea, porque aquí no nos dan más plantitas. A ver. Ah, son macho. Aquí hay bastante lava, eh. Bajamos. Y ahora qué va a pasar. Hasta que aparezca un Tanask. Aquí nos molesta. Cura lava aquí. ¿Qué rayos es que tanta lava hay? A ver. Es que... ¿Qué estabas diciendo? Está aún tan asco. Y ha cambiado de brazo. Ahora qué brazo tiene. Tiene como un círculo, me parece. Una pelota. Ala, lo estira. Agáchense. Uy, uy. Lava. Se quemara siquiera ese güey. Igual que Nemesis. Tienes que tener cuidado con esa bola que lo estira. Ya escuchaste. Ya escuchaste, güey. Vámonos de aquí. Aquí está muy feo para luchar, eh. A la bestia. Que faltaba. Venga, ayúdame a empujar, Sherry. Venga, 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 venga. Otra vez un Tanask ahí. Igual ya saltamos. Venga, venga un Tanask. Vámonos, vámonos, ahora sí. A la bestia. Vámonos por otro sitio, entonces. Ese güey no le hace nada a las explosiones. Ahora voy a botar esto, porque de esto no... A la bestia, no manches, güey. No puede estar uno, ni siquiera unos segundos acá. A la bestia, tengo que irme de aquí. ¿Me lanzó? ¿Cómo me lanzó esa bola? No manches, güey. Voy a voltear. Estaba botando estas cosas. Y no me deja botar las balas. No, 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 no. Voy por allá. Ahora sí, ya. Listo. Nos echamos unos dos pastillas de chiquitolina y... Vámonos. A la bestia. Ya sabía que iba a usar eso. Ojito, ojito, tenemos que tomar cuidado. Voy a coger allá las balas. Y luego vemos qué hacemos. Tenemos que enfrentarnos con este güey aquí. Córrate, 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 córrate. Córrate, 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 güey. Rompemos esto. Esta caja también lo rompemos. Ahora sí, vamos a tener que pelear con este güey aquí. Vamos a correr. Corre, córrele, córrele. Ahí está. Nada fallaste. Cuidado, cuidado con esa bolsa. ¡Hala! Otra vez aquí. Punto de control. ¡Hala, bestia! Otra vez. Este güey como si nada, ¿eh? ¿What? Otra vez me dio. ¡Machas ese güey, eh! Otra vez. ¡Oh, manches, güey! Ya me quemé aquí. Está bien agresivo aquí. Un tan asco. ¡Oh, a veces me da! Aunque lo esquive, me da. Esto me da. Voy a correr mejor. ¡Mmm, jim, jim, jim! ¡Toma esto, un tan asco! ¡Uy, uy, uy! Quiere una plantita. ¡Toma esto! Soto duele, eh. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Y no le hace nada a las balas A la bestia Ahora Ahora Vamos, vamos, quitémosle de brazo Listo, arrancado brazo Ala Caio su arma Uy, uy, uy Voy a tener que pasar por el medio Uy, ahora Vamos a tener que pelear Ya te cuido Ah, ja, ja Eso Ah, ja, ja Ah, ja, ja Venga, venga, güey Ouch 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 Pelea, pelea Oh, manches, güey Toma esto Ouch Hasta a mi me dolió Au, au, au Au, au, au Otra vez me atrapó Ouch Ouch Ojo, ojo, ojo Váyanse para su casa Ok, tengo que inventar ahora la lava, creo Otra vez No se vale atrapar, oye, wey Ahora sí, pues Toma esta, toma esto, toma esto Toma, 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 toma Uy, 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 qué buenos derechazos le damos, ¿eh? Ese derechazo más le gustó A la lava Y se quemó Uff, ahora sí, a ver si te puedes revivir Manches Alale, acabo de hundir eso Qué pelea más intensa, eh Vámonos ahora sí Y sin armas, eh, puro puño limpio no más Estamos cero armas, vámonos por acá Antes de que se destruya este lugar A Sherry tiene algo en su mano No es electrocuta, creo Aquí hay algo Bien, otro emblema de serpiente Ojalá que no aparezca un Tanask de nuevo por acá Porque ese wey siempre aparece Allá Punto de control Listo Ahora sí Y vamos aquí Pensionamos la palanca Esto nos va a llevar, creo que Como un tren Hala, para correr, eh Tienes que prenderte de algún sitio Hala, ahí viene fuego Ah, ahí viene un Tanask Como siempre Ya estaba sospechando Vamos Vamos rápido Sí, eso es lo que estoy haciendo Se viene gateando también un Tanask Pero es muy lento un Tanask Vamos, 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 vamos Vamos Ahora sí Lo vamos a soltar esto Y... Adiós Oh Todavía sigue Tenemos que seguir gateando Vamos, vamos, vamos Vamos, Jake Tú puedes, tú puedes gatear bien Se voy, se viene en nuestro atrás, eh Oh, estos Estos tubos sí le van a hacer un gran daño, eh Vamos a tener que soltarlo Para que hasta que se vaya el fuego Para que muera de una vez, ya Vamos Vamos Lo detuvo Lo detuvo, eh Vamos a darle una ayudadita Mejor todos Oye, estiró su mano Oye, estiró su mano Hasta que se quema, pero estiró su mano Oh, tenemos que seguir gateando a nosotros Ese güey, se viene con fuego ahora Este güey se viene con fuego ahora Apareció otra vez Y esta vez está más adelante que nosotros Como molesta Tener que ir por el arma Bueno, aquí estás esperando Listo A ver si con esto muere Dale en el corazón, abajo Ahí hay un tantal rosadito, ahí dale Bien Dale, dale, dale ¡Bum! ¡Auch! Su corazón Es su punto de vitro Otro, 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 otro Dale Oh, se muere, se muere Listo Ahora sí creo que ya murió Ahora sí ya murió definitivamente ese güey Me ha salvado Lo sabes, ¿no? No ¿Y ahora? Tiene que salir volando de aquí, creo Gracias Ahora qué va a pasar Sherry va a estar con Jake Y vivieron felices por siempre Terminamos como pueden ver La historia de Jake Ahora sí nos falta terminar la historia con Ada Y eso nada más Y jugar mercenarios Hasta luego por ahí La historia de Jake La historia de Jake La historia de Jake La muestra de sangre de Jake Wesker fue entregada a investigadores de Naciones Unidas junto con los resultados de las pruebas realizadas por Neo Umbrella durante seis meses. Ahora que los datos están en buenas manos, las cosas parecen haberse calmado. Tras el rescate de Jake, la BSAA clasificó su relación con Albert Wesker como alto secreto por la amenaza para la seguridad mundial que podía representar. Gracias por ver el video. Y se fue nuestro amigo Jake en su moto. Vamos a jugar. Creo que eso fue todo. Vamos a jugar. Creo que eso fue todo. Toda la historia de Jake Muller. No es Wesker, no sé por qué no le han puesto un Wesker, pero bueno. Bueno, ya está. Como pueden ver, pasados los tres. Leon, Chris, Jake. Ahora sí falta con Ada. Y terminamos el Resident Evil 6. También podemos jugar los mercenarios. Bueno, ahí viendo. Bueno, amigos. Espero les haya gustado el video. Y si fue así, no olviden de regalarnos un like, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán de ningún video que estaré subiendo durante todos los días de la semana. Y no olviden también de compartir el video. Nos ayuda de mucho para seguir creciendo con nuestra comunidad para hacer cada vez más. Y se les agradece mucho también por su apoyo. Bueno, con ustedes será hasta el siguiente video, estimados amigos. Bye.